Bueno, vamos con la formalización del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy y otros cuatro empresarios por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos. De esto nos va a contar Fernanda Llure. Fernanda. Hola, Fernanda. Hola, muchachos. Muy buenas tardes, claro. Esos son los cuatro delitos de corrupción que se le imputan al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. Hoy estamos hablando del único jefe comunal en Chile que está siendo formalizado por utilizar fondos públicos para fines exclusivamente personales. Esta audiencia de formalización de cargos que comenzó a las nueve de la mañana, el alcalde llegó aproximadamente unos veinte minutos antes, aseguró estar bastante tranquilo y que quería justamente durante esta jornada conocer los delitos de que se le imputaban, ya que aseguraba desconocerlos por completo debido a la reserva en la investigación. ¿Qué es lo que se está investigando en conjunto a otras cuatro personas? La comisión de los delitos, ya lo adelantábamos, de cohecho, lavado de activos, malversación de fondos públicos y también, por supuesto, todos estos delitos también se vinculan a las distintas acciones realizadas por algunos empresarios connotados de la ciudad de Rancagua. Estamos hablando de licitaciones adjudicadas vía trato directo de manera irregular. Eso es lo que presuntamente habría realizado el alcalde, el jefe comunal, acá en la ciudad de Rancagua. Por ejemplo, se vinculan algunas de estas licitaciones a trabajos en distintos colegios de la zona. Se habla también de pagos por trabajos no realizados y también, por supuesto, de haber favorecido arbitrariamente a los contratantes de todos estos pactos realizados con distintas empresas. El alcalde, como lo comentábamos, llegó unos 20 minutos antes de esta audiencia, aseguró que justamente iban a escuchar todos los alegatos en su contra, también testimonios que presentaría la fiscalía. Y, por supuesto, iban a posteriormente defenderse al respecto. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros venimos hoy día a presentar lo que fue un año y medio de investigación, entre los cuales no tuvimos acceso en la primera parte de la investigación porque estaba reservada. Por tanto, hoy día lo que vamos a hacer es presentar nuestros argumentos para la defensa. Muchas gracias. ¿Es que es una acusación política? Es una investigación que fue reservada, que no tuvimos acceso en muchos momentos, pero hoy día, junto a nuestro equipo de abogados, vamos a presentar la defensa como corresponde. Y lo dije desde el principio, en un Estado de Derecho, donde uno se defiende en los tribunales de justicia. Claro, eso no ha incursiado... Claro, dentro de los antecedentes, Fernanda, que se conocen hasta ahora, está, por ejemplo, la situación en que uno de estos empresarios le habría prestado esta tarjeta de débito al alcalde para que realizara una serie de pagos. Y la duda es, a cambio de qué, le dice el Ministerio Público, sería para conseguir ahí algunos tratos directos. ¿Qué, se conoce hasta ahora, alguna respuesta de parte de la defensa del alcalde a este tipo de acusaciones? Claro, precisamente los hechos que tú mencionas, Pati, hacen relación con el imputado Javier Cornejo, que es un empresario acá de la zona que conoce al alcalde hace ya bastantes años. De hecho, tienen una relación bastante cercana y precisamente lo que tú señalabas es justamente lo que ha relatado el Ministerio Público durante esta jornada. Este uso de una tarjeta de débito que hacía el alcalde, que estaba a nombre de este empresario. El alcalde habría hecho distintas transacciones para adquirir todo tipo de bienes y servicios. Hablamos de paquetes de viajes, también de compras en distintas multitiendas, incluso pago de colegiaturas y coberturas en servicios médicos. ¿Cómo se detecta este modus operandi? Se ha entrevistado, por supuesto, a las multitiendas y a todas estas empresas a cargo de estas transacciones. Y ellos pudieron detectar que el alcalde, al realizar estas compras utilizando una tarjeta de débito que no le correspondía, teniendo también acceso a la cuenta corriente del empresario Javier Cornejo, entregaba sus datos al momento de que se le pidieran para los puntos de fidelización. Con esto queremos decir que, por ejemplo, al comprar en una tienda de retail, le pedían su root para, por supuesto, entregarle los puntos a cambio de transacciones que eran bastante importantes. Y él habría entregado sus propios datos. Es por ello que se detecta todo este movimiento bastante irregular. A cambio de que eso es justamente lo que quiere saber el Ministerio Público, también la justicia se presume que para justamente adjudicar licitaciones a Javier Cornejo y a otros empresarios y también asesores del municipio. Vamos a escuchar también las impresiones que entregaron los concejales en los momentos previos a que comenzara esta audiencia de formalización. Nosotros hoy es un día complejo de sentimientos encontrados, dado que esto es una noticia triste para Rancagua. Sin embargo, lo que buscamos es que se haga justicia, que los vecinos y vecinas recuperen la confianza en lo público y en la labor que nosotros hacemos. O sea, siempre aportan y siempre ratifican que nuestras denuncias jamás han sido ataques políticos. Uno habría esperado que fuera un poco antes, pero nunca es tarde de hacerse parte de las causas que se le están imputando al alcalde Juan Ramón Godoy. Nosotros fortalecen nuestra postura y esperamos que en esta formalización se puedan tomar las máximas medidas porque encontramos que el alcalde es un peligro para la comuna y para el municipio de Rancagua. ¿Van a pedir la prisión preventiva? Nuestros abogados sí. Nosotros, por supuesto que sí. Creemos que es lo pertinente. Fernanda, puede que esto se amplíe aún más, ¿no? Y que pueda alcanzar a otras personas porque el servicio de impuestos internos y su querella está dirigida a todos quienes resulten responsables de estos ilícitos. Claro, estos son los nombres más llamativos, pero probablemente se trata de una red un poco más amplia, ¿no? Claro, esta querella fue presentada en los últimos minutos y se suma a otras como por ejemplo la del Consejo de Defensa del Estado. Es algo que va aparte de esta audiencia de formalización, por lo que se presume que esta investigación podría terminar con muchos mayores antecedentes, también que podrían surgir nuevos nombres, aparte de los ya mencionados. Hemos comentado, por ejemplo, la vinculación del empresario Javier Cornejo, pero también hay otros. Por ejemplo, Diego Barba, que es otro de los imputados también en esta causa, Carlos Rodríguez y Daniel Salazar. Todos ellos que han estado presentes durante esta audiencia de formalización de cargos a estas horas de la tarde estamos próximos a un receso en esta audiencia que se espera que dure durante toda esta jornada y que quizás se pueda extender hasta mañana. Ya salieron dos de los imputados, a ellos se les decretaron distintas medidas cautelares, pero que tienen que ver con el arraigo nacional y también el arresto domiciliario, tanto parcial como tiempo completo. Escuchemos también, los invito a escuchar el relato del fiscal con respecto a los hechos que se le imputan a todas estas personas. Idearon y utilizaron un mecanismo para el pago de sobornos en las conversaciones. Se grafica lo siguiente, sé más de lo que crees, debo saberlo porque me pondrás la pata encima en cualquier momento. Solo por eso me resguardo y tengo muchas pruebas, pero no quiero llegar a eso. Solo cumple con lo acordado, Juan, le señala su cónyuge. Esas eran las declaraciones del fiscal de la unidad de alta complejidad, Nicolás Núñez, que da el puntapié inicial en estas indagatorias. Eso porque él había solicitado justamente hace algunos meses que se presentara, que se declarara una orden de detención contra el alcalde. Lo que no se hizo y finalmente lo que solicita nuevamente el fiscal es que esta formalización tenga un carácter urgente. Es lo que le pidió precisamente al juzgado de garantía y es por ello que se determina esta fecha, que justamente es esta jornada y que se podría extender a mañana esta formalización de cargos contra estos cuatro personajes. Y también el alcalde de Rancagua, lo decíamos, el único alcalde de Chile que está siendo formalizado por utilizar fondos públicos con exclusivos usos particulares. Hemos visto, por ejemplo, multitiendas, viajes, también distintos servicios y necesidades básicas. Vamos a escuchar también lo que pasó hace solo algunos minutos, la salida de dos de los imputados. Ya lo decíamos, ellos quedaron con medidas cautelares más bajas. Entonces estamos hablando del arresto domiciliario tanto nocturno como el arresto domiciliario total. Esta fue su salida que fue bastante agitada, por así decirlo. Los invito a escuchar. ¿Qué le parece todavía esta formalización? En medio del caso. Gracias por ver el video. Ya profesan el mismo credo también y además se criaron en el mismo bar. Y en ese contexto evidentemente que fue un error la entrega ocasional de una tarjeta de débito. No es una situación generalizada. No se le entregó la tarjeta de... o sea, no se le hizo uso de una tarjeta de crédito de libre uso, sino que era más bien la utilización esporádica de una tarjeta de débito. Claro, esas eran las declaraciones del abogado de Javier Cornejo. Estamos hablando de este empresario que se habría adjudicado bastantes y millonarias licitaciones para prestar servicios al municipio a cambio de lo que señala el Ministerio Público. Esta prestación, este uso de esta tarjeta de débito, también el acceso que tuvo totalmente el alcalde Juan Ramón Godoy a su cuenta corriente. Él incluso tenía las claves del portal para acceder de forma online a todo lo que era la cuenta de Javier Cornejo, su cuenta corriente. Así que, por supuesto, esto también terminó en estas medidas cautelares. Continúan las indagatorias, continúa también esta audiencia de formalización de cargos. Posterior al receso, la Fiscalía va a dar a conocer también nuevos antecedentes respecto a los otros imputados que aún no abandonan el lugar. A todos ellos se les pidió la prisión preventiva, incluido, por supuesto, al alcalde de Rancagua. Claro, queda harto todavía por conocer en esto que partió por un informe de Contraloría. Así que seguimos pendientes de esta investigación. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes.